Enrique, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. En los últimos años, el fútbol nicaragüense, tanto a nivel de selección como de clubes, ha tenido participaciones destacables en torneos a nivel regional. ¿Qué evaluación tiene de la calidad que proyecta el fútbol de Nicaragua en el escenario centroamericano e internacional? La globalización del fútbol ha permitido que países que normalmente no estaban, los llamados a ser países a nivel competitivo, como coinciden los mismos países del Caribe, y algunos de Centroamérica que han tratado de hacer las cosas bien, pues, hayan mejorado muchísimo su rendimiento. Recordemos ahora toda la información que se llega, ahora es fácil entrar por las redes sociales, por vía internet, entonces eso ha ayudado muchísimo al desarrollo del fútbol a nivel mundial. Creo que Nicaragua, esa práctica del fútbol que se empezó a dar en los últimos años, a raíz de buenos resultados que empezó a tener su selección, hizo que la gente, los pueblos del fútbol se metieran como un deporte más. A nivel de clubes, también los clubes empezaron a tomar las cosas en serio, eso ha permitido que el fútbol tenga un desarrollo muy grande. Aparte que el nicaragüense, por biotipo, tiene un biotipo ideal para el desarrollo del fútbol. Hablando de clubes, el más destacable es el Real Estelí, y usualmente la titularidad de la selección nicaragüense tiene jugadores de este club. ¿Ese crecimiento de la calidad futbolística es integral en Nicaragua o solamente en un par de clubes? No, 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 yo creo que es integral. Por ejemplo, actualmente vemos a clubes que jamás pensamos que estuvieran ahí en la primera edición, como Cebaco, Chilandega. Por ahí hay otros clubes también, el fútbol se ha globalizado, tanto en Nicaragua también, que se practica en lugares bastante remotos. Entonces, yo creo que no. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver a Managua, acá contra Guaracasteca en Liberia, y yo vi a Managua muy bien. Vi, por ejemplo, Diriengen, lo ha hecho muy bien. Entonces, actualmente hay unos cuatro clubes que perfectamente están peleando y están en los primeros lugares peleando torneos importantes como Conca Champions. Lo han hecho bien, y no solamente el Estelí, sino que, por ejemplo, el Estelí en este momento es el segundo, ¿no es cierto? El primero es Diengen, Managua es el tercero, creo, por ahí, y luego hay otros equipos que también tienen posibilidades de ascender un poco y mejorar su rendimiento. Lo importante es que el fútbol se ha generado mucho en la práctica en Nicaragua, ya existe muchísima gente que se juega, que juega fútbol, y eso ha permitido la aparición de nuevas figuras que han estado refrescando el fútbol nicaragüense. La selección de Nicaragua, bajo su dirección técnica entre 2015 y 2020, consiguió dos boletos a la Copa Oro, que es el torneo más importante de CONCACAF. ¿Cuál cree que fueron sus aportes y el legado más importante esos años en el fútbol nicaragüense? Quizás lo más importante fue hacer creer a los jugadores de Nicaragua que ellos estaban en capacidad de competir y que perfectamente pudieran lograr grandes resultados. Cosas que yo, y tengo claro porque lo conocí, que muchos entrenadores que llegaron antes a Nicaragua, pues simplemente lo que hacían era mofarse del mismo fútbol de Nicaragua y decir, no, ustedes no están, ustedes no tienen capacidad, ustedes son beisboleros, boxeadores, ustedes futbolistas no sirven. Porque a mí me consta de que hubo muchos entrenadores que llegaban y lo que hacían era mofarse del fútbol. Por otro lado, yo empecé a hacerles entender de que si eran más serios, más profesionales y tomaban el fútbol como una herramienta para lograr cosas, no solamente en el deporte, sino en su vida, podían perfectamente llegar a tener buenos resultados. Uno de los primeros movimientos que hice fue traer la selección aquí a Costa Rica. Recuerdo, le solicité a don Rodolfo y a los presidentes de la selección de fútbol de Costa Rica que nos ayudara para venir a jugar acá. Eso fue en las primeras semanas, en los primeros microciclos que yo tuve. Se entusiasmaron y empezaron, al ver esas cosas, ver los campos que había, los rivales con que se enfrentaban y que en un momento podían darse cuenta que podían competir con ellos, tomaron las cosas más en serio. Pero aunque las condiciones con que teníamos eran paupérrimas, por ejemplo, condiciones donde entramos como en literas, descansamos en literas, cuartos llenos de zancudos, con un calor terrible, no había ni abanicos. Ellos me decían, ¿cómo vamos a quedar nosotros ahí concentrados? Y bueno, simplemente es, representamos al país, no representamos a ningún club, sino que representamos al país, por lo tanto nos vamos a sacrificar todo. ¿Queremos llegar a hacer algo? Tenemos que sacrificarnos. A raíz de ese sacrificio empezaron a ver algunos buenos resultados en el arranque. En principio contó, pero poco a poco ellos fueron tomando ya mayor seriedad, mayor respeto. Y uno de los logros más grandes fue la disciplina que el grupo adquirió. En otra entrevista usted dijo que Nicaragua podría estar al nivel futbolístico de Costa Rica. ¿Qué dice la crónica deportiva y la afición costarricense sobre esa opinión suya? ¿Cómo se ve el fútbol nicaragüense en Costa Rica? Para mí está compitiendo ya, el hecho de estar en la Copa Centroamericana y luego estar compitiéndose con Herediano, lo hizo contra Zapriza y le ganó. Lógicamente era como un romanticismo decir esas cosas, pero la verdad que lo están haciendo. Ya Dirigen ha ganado partidos importantes, a Zapriza le costó ganarle Managua allá en Nicaragua. Ya ellos están compitiendo, o sea, ya están compitiendo. El asunto era que los goles se lo creyeran, ahora se lo están creyendo. Herediano, que es un equipo que es una potencia aquí, con costo pudo empatar allá en Estelí. Ahora viene el siguiente partido de regreso, que es el jueves. Todo está abierto, es decir, no podemos decir que Herediano va a eliminar a Estelí. Entonces, ese nivel competitivo que han adquirido los jugadores le ha dado credibilidad y eso sirve como apoyo y refuerzo para otros jugadores que también entienden que el fútbol es una herramienta que puede abrir muchísimas fronteras, muchísimas puertas. En una charla les dije, si ustedes se disciplinan, si ustedes trabajan conmigo, si ustedes se someten, vamos a ir a grandes escenarios. Y recuerdo cuando jugábamos en Argentina, contra Argentina, allá en donde estábamos, no sé cuál de los jugadores, me dijo, profe, antes de que usted dé la charla de medio tiempo, voy a decir algo. Usted nos dijo una vez que si nosotros nos disciplinamos y trabajamos y obedecíamos todo, íbamos a llegar a grandes escenarios. Y aquí estamos en un gran escenario. Ese día, prácticamente, yo le puedo decir que me sacaron las lágrimas. Hay una apuesta por conseguir un boleto a la Copa Mundial 2026. ¿Eso es una ilusión o algo realmente alcanzable? ¿Qué hace falta para que el fútbol nicaragüense pase a ese siguiente nivel? Tienen que soñar con ello. Ese sueño no tiene que estar solo en los jugadores. Tiene que estar en los dirigentes. Tiene que estar en la afición. Tiene que estar en los medios de comunicación. Tienen que estar todos en una sola sintonía para que exista sinergia, para que exista química con ese objetivo. Es posible, es factible. Sería algo muy bueno. Sería algo muy bueno para el fútbol de Nicaragua que se lograra un espacio. Están en capacidad. No voy a decirles que le van a ganar. Estoy diciendo que están en capacidad de competir. Competir significa jugar de igual a igual. El resultado lo dará la experiencia, lo dará el bagaje, el volumen de fútbol. La intensidad que tenga más. La experiencia que tengan los jugadores de determinado país. Pero el espacio está. Está. Y si se sueña y se trabaja, se puede lograr. El señor Figueroa está sacando buenos resultados. Han tenido muy buenos fogueos. Entonces, no hay por qué pensar que no en Cartago. Si se llegara a repetir la final entre el Real Estelí y la Liga Deportiva Lajualense, ¿quién será el próximo campeón centroamericano? Elmer, yo como que adivino no soy. Pero bueno, la Liga lo está haciendo muy bien. La Liga es un equipo que tiene una madurez muy grande. Actualmente está bien constituido. Los resultados que ha venido sacando de la Liga de Costarescencia es algo muy importante. Está invicto. No ha perdido un partido. Y yo pienso que es uno de los candidatos más firmes a ganar la Copa Centroamericana. Claro, sería algo muy importante. Sería muy lindo para el Carago, para que de una vez dé el clímax de desarrollo para que lograra llegar a la final y enfrentarse a la Liga Deportiva Lajualense, en el cual yo diría que en todo momento estaría un poquito más.